Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Como pudieron haber leído en el título, le daremos este día una sorpresa a Valeria. Por esa obvia razón es que no nos acompaña en este video. A ver, lo pongo un poquitico en contexto. En dos días cumplimos aniversario, o sea, nuestro primer mes de casado. Ha pasado demasiado rápido. Y estaba pensando qué le podríamos regalar. Y durante hace algunos días, unas semanas, hemos estado hablando, hemos estado viendo modelos de lavadora. Y pensé y consideré que sería una buena sorpresa regalarle esto, ya que eso a ella le gustaría muchísimo. Y la estaba deseando desde hace bastante rato. Ustedes dirán, bueno, una lavadora no es muy romántica que se diga. Realmente no, pero cuando uno se casa, uno ya no lo piensa en uno, sino que piensa en la casa. Y realmente una lavadora es algo muy necesario. Aparte que la que estamos usando actualmente es prestada y necesitamos ya una de nosotros. Y muchísimo mejor, para facilitarnos la vida. Ya que los fines de semana de nosotros son bastante reducidos. Bueno, no se hable más y vayamos a la tienda donde iremos a comprarla. Bueno amigos, ya llegamos a la tienda y la lavadora que nos vamos a llevar. Obviamente no voy a elegir hoy porque ya habíamos ido a varias tiendas. Ya habíamos visto precios, habíamos visto modelos. Y realmente ya nos gustó una. Entonces, Valeria estaba enamoradísima de esa. Y es esta que tenemos acá. Como pueden ver. Es súper bonita, es súper moderna. Tiene una tecnología ahí extraña, pero que hace las cosas como que más rápido. Reduce el consumo de agua. Bastante buena. Por dentro es así. Y por fuera así. Es súper bonita. A mí me encantó muchísimo. Ahí estábamos en indecisos entre blanca así como esta y gris así como esta. Y realmente gris se ve muchísimo mejor. Así que bueno, vamos a apagarla. Bueno amigos, ya hicimos el pago al fin. Ya dentro de unas horitas vuelvo acá para llevármela hasta la casa. Una recomendación que les hago es que siempre busquen pagar en efectivo. En efectivo siempre se pueden ahorrar un 15-20%. Entonces cada vez que vayan a una tienda, pidan que van a pagar con efectivo. Y así se hacen un pequeño descuento. Pero ya en unas horitas, yo me estoy emocionado a ver cuál va a ser la reacción de Valeria. Bueno amigos, ya después de unas horitas volví a la tienda donde compramos la lavadora. Me cayó un palo de agua horrible. Este, pero ya ahorita ya llevo el transporte para llevarla a la casa. Por suerte hoy Valeria trabaja hasta tarde y nos serviría de mucho porque así la damos la sorpresa completa sin contratiempo. Bueno, ya están montando la lavadora para llevarla a la casa. Estoy tan desesperado ya porque la vea que busqué un transporte personal. O sea, la tienda donde la compré tiene un transporte. Pero yo busqué una parte para podermela llevar hoy mismo. Porque normalmente hay que esperar de dos a tres días. Aquí como la ven, ya la están amarrando. Ando loquísimo porque la ven. Bueno amigos, ya llegamos a la casa ya al fin. Aquí está la cajita. Se mojó un poco como ven en el camino porque estaba lloviendo bastante. Como vieron en los videos que les puse del recorrido. Bueno, como es un regalo, obviamente le compré su lacito. No conseguí uno del tamaño de la caja. Lo sé, me van a decir, ay pero está muy chiquitico. Lo sé. Pero realmente la caja es suficientemente grande. Compárenlo con mi tamaño y ahí se podrán dar cuenta de que realmente conseguir un lazo de este tamaño no en cualquier lado se consigue. Y realmente no busqué antes, debo admitirlo. Pero bueno, lo importante es lo que hay aquí adentro y no el lacito porque eso va a durar unos segundos. Ya cuando lo vea va a empezar a abrir la caja y eso no va a durar muchísimo. Como les dije hace ratito, lo bueno es que Valeria va a llegar tarde a la casa porque está haciendo algunas cosas. Y a mí me sirvió de eso para poderle traer acá el regalo y que ella no estuviera. Porque me complicaba más si ella estuviese porque tiene que decirle, no sé, no salgas o algo así. Porque obviamente la idea no es que la vea antes. Entonces vamos a esperar un ratico a que llegue Valeria a ver cuál va a ser su reacción. Ando ya ansioso, ansioso, vuelto a loco ya porque lo vea. No creo que se lo imagine. O sea, ella sabía que en algún momento esto se iba a comprar. Pero no sabe qué es hoy. O sea, a pesar ya que dentro de dos meses o cuando reuniéramos el dinero. Lo que ella no sabía es que ya yo tenía rato reuniendo el dinero para comprarlo. Porque estas cosas no son nada baratas y hay que reunir para poderlas comprar. Esperemos un ratico que Valeria llegue. Esperemos que sea muy poco para no comernos todas las uñas. ¡Sorpresa! 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 ¿Tenían insistencia? ¡Claro! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Si! 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 no sé ese es un detallito no sabemos dónde vamos a ponerle la lavadora porque no tenemos espacio para nada vamos a destaparlo andas un poquito como que cansadito pero es tarde y hasta todo el día trabajo vamos a destaparlo es muy tarde y aparte siendo esto desastre pero la ansiedad la ansiedad puede ver si cualquier cosa es demasiado bella es así como miren amigos como demasiado moderna te gustó te encantó muéstrasela una de las razones también por las que compramos esta lavadora es porque es un sistema una tecnología nueva en la que eso que está ahí abajo sube y baja y se mueve de un lado a otro o sea tiene diferentes mecanismos no es solamente como no solamente como estamos acostumbrados que da vueltica sino que aparte sube baja entonces otra de las cosas importantes es que bueno de lo poquito que leí es que es ahorradora de agua o sea con muy poca agua puede lavar mucha cantidad de ropa entonces eso también es un beneficio porque mientras sea más ahorrativo mucho mejor por supuesto aquí tiene todas las funciones miren lo bonito que es tiene bastantes funciones tiene como opciones predeterminadas y eso y para poner el jabón y uno como y este es para colocar que le enjuague que le enjuague y enjuague ah este es para que no se quede pegado si y esta hermosa 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 esta es otra cosa que leímos y es que tiene así como se llama textura diamante que es para que la ropa o sea la lave bien pero no la maltrate obviamente y ese es para las pelusas y esas cosas ajá ¿ya te quiere alabar ya? si y No, no, no. Y ahora mañana me voy a parar súper tempranito para que se la ponga a editar, le compre todas las cosas que hacen falta y ese tipo de cosas. Claro, si ya la compraste, te necesitas la melu. Ay, qué bueno que te gustó, preciosa. Bueno, como lo dije desde el principio, en dos días cumplimos aniversario, este regalo es adelantadito. Realmente ha pasado un año súper rápido, pero súper bonito, ya no hay muchísimas cosas buenas. Que en algún momento podemos contarles, si desean así. Déjanos en los comentarios si quieren que les contemos cómo ha sido nuestro primer año de casado, de vivir juntos, de vivir en otro país. Ha sido un año de muchísimos cambios, porque se han venido muchos cambios juntos, pero realmente lo hemos sabido controlar. Bueno, eso creemos, ¿no? Y la hemos pasado demasiado bien. Y seguiremos pasándolo bien, y seguiremos aprendiendo, y seguiremos de todo. Me encantó demasiado sorpresa, y es algo que necesitábamos porque no teníamos, estábamos usando una prestada. Y de verdad me encantó, me encantó mucho sorpresa. Era algo que estaba casi 100% seguro, porque como le dije al principio, ya teníamos ratos, semanas, viendo y eso. Valeria sabía que en algún momento la íbamos a tener, no sabía que era esta, ni sabía que era hoy. Pensaba que iban a pasar unos mesesitos, o unas semanitas, no sabía realmente. Esa era la sorpresa, no sabía. Pero lo que sí sabía, era que la lavadora. Que sí quería una lavadora. Bueno amigos, si les gustó el video, denle like, suscríbanse, y bueno, dejen en sus comentarios qué les pareció. Realmente quisimos, o quise, quise hacer esta sorpresita y documentarla, no sé, me provocó. Gracias. Y espero que les haya gustado, a ustedes también. A mí me gustó. La experiencia. A mí me encanta mucho la sorpresa, a veces no respondo así como que muy emocionada, pero sí me encantan demasiado. Y siempre es importante dar esos detalles así. Cada vez se pueden, obviamente. O sea, no tienen que ser cosas tan grandes, ni nada, o sea, con simplemente un detalle que le guste a esa persona, ya es algo lindo. Chao, nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Gracias.